¡Suscríbete al canal! ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, si ya leíste el título, sabes que vamos a hablar de las fobias. ¿Y qué es una fobia? Prácticamente es tenerle miedo, temor o ñañaras a algo. Busquen qué es ñañares y verán del qué hablo. Pero bueno, hay fobias muy comunes como tenerle miedo a la sangre, a los aviones, a las alturas, estar en lugares encerrados. Pero hay fobias que aún son más tontas que eso. Tenemos la alienfobia, que es el miedo al ajo. O prácticamente vampiros, todos sufren de ñañas. Tenemos la araquibutirofobia, que es el miedo a las cáscaras del cacahuate. ¿Cómo le puedes tener miedo a la cáscara de algo? Es como si le tuvieras miedo a las cáscaras de plátano. Bueno, si juegas Mario Kart, tiene mucho sentido. Pero bueno, de cacahuate. Caliginofobia. Es el miedo a las mujeres hermosas. Que seas cobarde y no tengas el valor de hablarle a alguien, no quiere decir que tengas una enfermedad. Cipridofobia. Es el miedo a las prostitutas. Y es que hay de prostitutas a prostitutas. Consecotaleofobia. Es el miedo a los palillos chinos. Y es que es un horror eso de estar apuntando y tener que agarrar el sushi. Dendrofobia. Es el miedo a los árboles. O sea, no puedes dar un tranquilo paseo por el parque porque terminas orinado. Eurotofobia. Esa se las dejo para que la investiguen. Genofobia. Es el miedo a las rodillas. O sea, si te agachas tienes que ver tus rodillas, ¿no? Ricky, presta mi pluma. Oh, fuck. Elenologofobia. Es el miedo a los términos griegos. O sea, que en la escuela prácticamente te meas de miedo. Bueno, niños. Matemática viene del griego matema. Que quiere decir ciencia. Ok, la que sigue está un poco larga. Se llama hexacosiexexocosatalixesafobia. Bueno, ahí les aparece. Este es el miedo al número 666. El que la entiende, la entiende. Vean, ahora sí les hice guion. La que sigue está un poco tonta y es hipopotomostroceripipitirapifobia. Ahí está. Y es el temor a las palabras largas. O sea, sufres por lo que sufres. No, pues ya fui a ver a un psicólogo y tengo una fobia. No, pues qué fobia tiene. Tengo la hipofobia. Y tifalofobia. Ahí es escrito y investiguenlo. Muchos sufren de eso. Yo no, eh. No, nada que ver. Penterafobia. Esta fobia creo que todos la tuvimos, la tenemos o la vamos a tener. Es el miedo a las suegras. Kifofobia. Miedo a agacharte. Bueno, si te estás bañando con un negro como de un tamaño así, se te cae el jabón. Creo que todos tendríamos eso, ¿no? ¿O soy el único? Sirofobia o shirofobia es el miedo a las navajas barberas. Bueno, joven, ya quedó. Ahora va a querer que le quitemos la barbita. Sí, de favor, no. Por favor, no digo. Ya que pagué. Ok, déjeme sacar mi pequeña navaja. A ver. Ponga el cuello, joven. Ponga el cuello. Autofobia es el miedo a uno mismo. La mujer que sufre de esto nunca se maquilla. Amiga, qué lindo mi lea. ¿Me lo prestas? Ay, claro, mira, ten, ponte. Ok, a ver. Buggifobia es el miedo a los hombres que usan traje y a los monstruos del armario. Y yo le temo a un hombre que usa traje. Cacofobia es el miedo a las personas feas o a la fealdad de uno mismo y... No, oye, ¿por qué quieres cerrar el video? No, 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 por favor, no. Y bueno, youtubers, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ayúdenme con una manita arriba que eso ayuda mucho. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Deja ahí abajo tu comentario. Y ya por último, necesito ganar un concurso. Y es en Facebook, en una foto. Les dejo abajo el link de la foto y espero que les... Le puedan dar un like y que me puedan ayudar. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo pronto. Bye.